Paraguay encendería las alertas sanitarias en relación a un pico que estaría iniciándose con respecto a COVID-19. ¿Cuál es la situación de Paraguay y qué dicen los expertos en relación a COVID-19 en América Latina? ¿Puede América Latina enfrentar al cerrar el 2023 una nueva ola de contagios? ¿Cuál es la situación con respecto al avance de las nuevas variantes? ¿Qué dicen los expertos en relación a las nuevas vacunas? En una reciente publicación de este 30 de octubre de 2023, autoridades sanitarias en Paraguay estarían encendiendo una alerta en relación a que ya se registra un incipiente incremento de casos en ciertas regiones. ¿Qué es lo que podría pasar en Paraguay? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre Paraguay estaría registrando incremento de casos COVID-19, autoridades no descartan nueva ola de contagios. Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que para la región de América del Sur ya se estaría registrando nuevamente incremento de casos. En donde para noviembre de 2023 algunas regiones, sobre todo como habría sido Chile y posteriormente Argentina, ya reportan incremento de casos COVID-19. Ante ello se le estaría sumando Paraguay en donde en un reciente reporte se daría a conocer cuál es la situación que enfrenta el país. Según una publicación de este 30 de octubre de 2023, Paraguay estaría registrando un leve incremento de casos en ciertas regiones del país. Es muy importante mencionar que en la última semana se habría registrado 397 personas infectadas por el SARS-CoV-2 y 40 personas hospitalizadas, tres de ellos en terapia intensiva. Si bien a nivel del país se registra una transmisión comunitaria nivel 1 bajo, en regiones como Asunción y Guaira habrían presentado una transmisión moderada. Sin embargo, en la región de Paraguay se habría presentado ya una transmisión nivel 3 o muy alta. El escenario epidemiológico de COVID-19 en el país mostraría una meseta estable de contagios COVID-19. En la última semana evaluada se habría identificado 397 casos confirmados de la infección, 11 de ellos habrían registrado en personal de salud. El mayor número de casos de la infección se registraría en el género femenino. El porcentaje de expositiva del país es del 16%. La mayor cantidad de casos se observa principalmente en Asunción, Paraguay, Boquerón, Guaira, Central y Misiones. Hasta el momento se registra en el país una transmisión comunitaria nivel 1, mientras que en las últimas dos semanas se habría identificado que Asunción y Guaira presentaron nivel 2 y el nivel 3 se hallaría en Paraguay. Así, por relación a los hospitalizados, en la última semana se habrían contabilizado 40 internamientos en hospital por COVID-19, el 53% del sexo masculino. Los grupos que mayormente requieren hospitalización son las personas mayores a los 0 o 4 años. En la última semana no se ha registrado ningún fallecido por la enfermedad. Sin embargo, en las últimas 8 semanas el número de funciones asciende a 18. Los científicos indicarían que es muy importante lavarse las manos de manera correcta y frecuente, cubrir la boca y la nariz al toser o estonudar con la flexura interna del codo, mantener la ventilación en ambientes, evitar entrar en contacto estrecho con personas que presentan síntomas respiratorios, personas con síntomas respiratorios deben usar tapabocas de manera adecuada, y sobre todo recibir la vacuna contra COVID-19, situación importante a tomar en cuenta. Según la publicación se mencionaría que Paraguay estaría ingresando a los países que ya registran incremento de casos COVID-19 en América Latina, en donde ya Chile habría reportado incremento de casos y ahora se le estaría sumando Argentina y Paraguay. La situación de Paraguay es que a nivel de todo el país todavía los contagios son leves, sin embargo, hay determinadas zonas que ya están registrando contagios moderados o incluso contagios severos en relación a COVID-19, lo que significa que Paraguay podría estar entrando en las siguientes semanas a una nueva ola de contagios COVID-19. Los investigadores indicarían que las nuevas variantes del coronavirus, las cuales serían, por ejemplo, la variante ERI, conocida como F.5, y la variante Fornas FL1 5.1 serían las que estarían impulsando esta nueva ola de contagios. Sin embargo, también el avance de la variante Pirola ya estaría causando algunos problemas principalmente en Europa y en Estados Unidos, lo cual no se descarta que probablemente para el 2024 sea una de las variantes que cause nuevamente el problema en América Latina. Situación que nosotros debemos tomar en cuenta. Paraguay estaría alertando incrementos de casos COVID-19. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde Paraguay estaría sumándose a la lista de países en Sudamérica que estarían reportando ya incrementos de casos COVID-19. En una reciente publicación de este 30 de octubre de 2023, Paraguay anunciaría cuál es la situación epidemiológica en relación a COVID-19. En las últimas semanas se había registrado 397 personas infectadas por el SARS-CoV-2. 40 habían estado hospitalizadas, 3 de ellos en terapia intensiva. A nivel del país se registra una transmisión comunitaria nivel 1, es decir, baja. Sin embargo, en Asunción y Guairá presentaron un nivel moderado tipo 2 y un nivel 3 alto en la región de Paraguay. El escenario epidemiológico en relación a COVID-19 en el país es por el momento una meseta estable. Sin embargo, ya los expertos estarían alertando de que se registran en determinadas zonas un incremento de los contagios COVID-19, en donde principalmente en Asunción, Paraguay, Boquerón, Guairá, Central y Misiones se registra incremento de casos COVID-19. En relación a los hospitalizados, en las últimas semanas se habían contabilizado 40 internamientos por cuadros de COVID-19. El 53% se dio en género masculino y los grupos que mayormente requieren hospitalización serían los niños hasta los 4 años de edad. En la última semana no se habrá registrado fallecidos. Sin embargo, en las últimas 8 semanas, el número de fallecidos por COVID-19 en Paraguay habría sido 18, una situación importante a tomar en cuenta. Las medidas que estarían recomendando los expertos serían el lavarse las manos de manera adecuada, cubrir la boca y nariz cuando uno estornuda, mantener la ventilación de los ambientes, evitar entrar en contacto estrecho con personas que presentan síntomas, las personas con síntomas respiratorios deberían utilizar mascarillas y recibir la vacuna contra COVID-19. Medidas importantes que estarían dándose a conocer en Paraguay. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.